Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, como siempre, según la hora del día en la que estáis viendo este pequeño vídeo. Hoy os traigo un vídeo muy chiquitín, muy cortito, pero con un tip que creo que os puede ser muy útil para sobre todo los que estáis buscando empleo o los que no lo estáis buscando, pero tenéis un uso continuo de LinkedIn. Así que es verdad, LinkedIn ha añadido ahora recientemente una nueva opción, por así decirlo, que os permite dentro de lo que es el día a día, pues en mi caso, por ejemplo, si abro en mi día a día, pues como podéis ver hay muchas publicaciones, todo el mundo va publicando, todo el mundo publica, hay gente que a lo mejor tienes más interés en seguir, otros que a lo mejor no tienes tanto interés por el tipo de publicaciones que hacen, por ejemplo. Entonces LinkedIn ha añadido ahora recientemente una cosita en vuestros perfiles, que es sobre todo interesante porque os permitirá seguir exclusivamente o cada vez que alguien publique lo que son sus publicaciones. Os voy a poner un ejemplo, voy a poner voy a poner un ejemplo real, voy a poner a mi hermana, que en este caso es una farmacéutica excelente, de una farmacia en Barcelona, por cierto, si os acercáis a verla, seguramente os atienda maravillosamente, ¿vale? Si le decís que venís de mi parte, os atendrá maravillosamente igual, ¿vale? Y si no, también, en este caso no dependerá nada. Pero si os fijáis, han añadido una especie de campanita esta campanita con darle, simplemente os permite el poder seguir a esta persona, ¿vale? Cuando ella publica alguna cosa, no publicará nunca nada porque ella no se activa en LinkedIn, pero en caso de que ella publicase alguna cosa, pues automáticamente nos llegaría este aviso de su publicación. ¿Esto para qué va bien? Por ejemplo, si estáis siguiendo una empresa, queréis saber las novedades de una compañía, por ejemplo, si sois comerciales, estáis siguiendo a vuestros clientes, por ejemplo, pues si colgan algún tipo de artículo o algo, pues podéis seguirles. Si estáis siguiendo algún tipo de perfil, porque sois headhunters, por ejemplo, o seleccionadores, o incluso si estáis viendo perfiles interesantes que cuelgan contenido interesante, como por ejemplo Héctor Labarta Brustenga, que os puede interesar y os puede gustar, pues darle esta campana para que cada vez que cuelguen algo no perdáis esta opción de poder seguirle, ¿vale? Básicamente eso, quería comentaros esta cosa. Y segunda, si hay algún tipo de publicación que, por ejemplo, os interesa mucho, en estos puntos, pongamos el curso de que esta parte del Tribunal Superior de Justicia nos ha interesado mucho, con estos puntos de aquí podéis guardar el artículo para leerlo más tarde, porque muchas veces lo difícil es que si ves una cosa en LinkedIn después te cuesta mucho volver a encontrarla. Pues si le dais a guardar, automáticamente se guardará y podréis después acceder a ella y leerla más tranquilamente para contestarlo, para comentarlo o incluso para guardarlo, para información el día de mañana, ¿de acuerdo? Pues simplemente era eso, quería explicaros el tema de la campana y la opción de poder guardar cosas para que la tuvierais. Y recordad, seguid las publicaciones que hacemos, ahora que tenéis excusa, podéis ponerme aquí la campanita y cualquier cosa, por favor, suscribiros a mi canal, dadle like, comentad y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hoy era un vídeo cortito y, por lo tanto, un tip rápido, que espero que os haya dado mucha utilidad. Ya me comentáis y ya me decís si realmente lo sabíais, no lo sabíais o si os ha sido útil, ¿de acuerdo? Un saludo, un abrazo y dejaré salir a la gata que me está pidiendo salir de la habitación ya. Que vaya muy bien, un beso, cuidaros, adiós.